Vamos a empezar con las buenas noticias, el nombre del primer finalista, así que que pasen los cinco candidatos. Álvaro Vizcaíno, Ana Araida, Verónica, Álvaro Hernández y Francisco Gómez. Álvaro Vizcaíno, Ana Araida, Verónica, Álvaro Hernández y Francisco Gómez. Uno de vosotros será el primero en hacerlo, así directamente, sin pasar por reto y sin nada. Es el que ha quedado primero en la tabla de clasificación general. Así que voy a pasar a comunicar quién es. Muchísima suerte a los cinco. Después de sumar las notas del jurado y los votos del público, el concursante que ha quedado en primera posición y se convierte en el primer finalista de Se Llama Copla es... ¡Franc! ¡Oma! ¡Franc! 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 ¡Fran en la final y evidentemente estás en la gira de este año de los concursantes de la cuarta promoción de Se Llama Copla. Que recuerdo que comienza el día 29 en la Plaza de Toros de la Algaba. Ahí estará por supuesto Isabelita y estará Fran, estará también Miguel Ángel Palma, Alejandra Rodríguez y los demás finalistas que ahora iremos averiguando quiénes son. Pero tú cruza la pasarela. Bueno, que digas algo mejor, ¿no? No, que la gente lo ha agotado mucho. Que voy a decir Eva, que no me quiero dirigir a nadie en concreto, a todo el mundo que se gasta los dineros ahí semana tras semana que espero no defraudaros y que un beso para todos ustedes. Fran, te cuento, tienes una responsabilidad muy grande entre manos ahora mismo. Tienes una semana para prepararte y estar a la altura en la gran final de la cuarta promoción de Se Llama Copla. Así que cruza la pasarela porque ahora sí que sí, eres finalista de Se Llama Copla. ¡Madre mía, qué salto! ¡Uf!